Sandra, querías este momento para hablar un poco también de lo que te pasó con los capocómicos, pero antes aclarar una situación. Claro, hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad, Mati. Resulta que ya me vi envuelta en un compacto que ustedes hicieron. Entonces quería aclarar que no tengo nada que ver. Yo nunca fui gatita de por ser él. Sí, él me convocó, pero no llegué a ser gatita. No tuve ningún desencuentro nefasto con él. Respeto los testimonios. Algunos me parecen que están aprovechando para hacer prensa. Algunos me parecen que están aprovechando para hacer prensa, pero eso es otro tema. El contacto que tuve con Porcel es casi cero. Sí, una vez él me convocó, yo estaba en matrimonio y salgo más, me había quedado sin trabajo. Y cuando él me dijo que yo tenía que entrar y hacer ese miau, que era la musiquita con el miau, le dije que a mí no... ¿Te sentías cómoda? No, no, no iba a hacer eso. Esa fue la condición y él no me la aceptó. Esa fue la condición y él no me la aceptó. Por no decir miau, Porcel te dejó sin trabajo. Claro, bueno, el miau no era solamente el miau, era entrar, presentarse con la musiquita, pero yo entendía que en el ambiente artístico el miau era un ser gato. ¿Por qué tantas mujeres salen a hablar? Por ejemplo, Sandra Villarruel contó situaciones de Jorge Porcel y el trato que tenía con Yushito González y cómo le decía cosas. Lo que yo me acuerdo de esa época es que ella tenía una muy buena relación con él, cercana, se decía un poco más que cercana. ¿Qué significa un poco más de cercana? ¿Que eran parejas? Se decía, bueno, se decía, eran rumores, yo no lo puedo confirmar. ¿Rumores de que eran parejas por Cérez y Sandra? Cérez, pareja, su chica ponele. Bueno, ahí está. Le pedimos disculpas entonces. Si apareció dentro del informe hubo un error, cometimos un error. Mil disculpas para la señora. ¿Qué es lo que nos trae?